Saludos, saludos. El día de hoy toca ir a grabar. Vamos a estar grabando temas originales. Espero que les gusten. Vamos a grabar lo que son percusiones. Ahorita ando aquí en la band de la banda para grabar. Nos vemos en el estudio. Muchos amigos. Estamos acá en el estudio de grabación con el compa Jorge. Compatemos. Saludos, saludos. Estamos acá. Ya casi. ¿Cómo se llama el estudio? Obli Studios. Obli. Obli. Aquí estamos. Obli. Aquí estamos. Eso fue todo por el día de hoy. Estamos aquí en la casa. Un día productivo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.